Hola Hola Creo que se nos falta, ah no, ahi esta El Pepe Va a poner música Falta Axon A ver Actuar hijo No me quiero dormir Ay, mis sueños Es muy alto Buenos días Que tal gente, como estan? Como estan todos los que van llegando? Hola Horacio Bajale un poco la musica Nibis, se escucha muy fuerte en el directo Yeah Lo escucho normal pero bueno Un poquito nada mas Ahi esta Que tal gente, como estan? Estamos aqui esperando el trailer, faltan 5 minutos Mmm Da tiempo para un delicioso muy insatisfactorio 5 minutos O dos O dos pajas Oscar Josh Ah, Phalanx Ay no Ya los arruinamos Si Acabas de arruinar a toda una generacion Estaras feliz Esperando y viendo dice el Chipu Esperando Es algo chido ojala Si Yo quiero un par de Yo quiero un par de nuevas especies Tal vez un nuevo personaje Que me muestren un poquito mas de la región Más ojala Los frames de Bob Esponja caminando Hay que tener expectativas bajas Como siempre Solo es un modelo 3D de Pikachu caminando Eso fue todo Ya no soy fan de esta franquicia Lo tira todo a la basura No 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 Nibi Noviembre, octubre, noviembre Se muestran los iniciales En este trailer Probablemente los guarden Como en la otra generacion Si yo creo que ya no van Quien sabe Yo creo que ya no nos van a mostrar La verdad Pero quien sabe No quien sabe Nunca Nunca tienen una regla estricta Para nada No va a ser estreno Como las otras veces No van a tener que estar actualizando la pagina Supongo No Aparentemente Solo van a dropear el trailer y ya Y luego actualiza la pagina oficial Con ya información mas detallada Ok Así que vamos a ver Dice Paneo Paneo Pane ya Estaba tranqui durmiendo Y salió Se la notificación que ustedes estaban en directo Y estaba como ¿Qué? ¿Qué? Lo Yoyoshua noventa y cinco bits Espero que se sea algo bueno Porque llevo desde las siete viendo a japoneses Y no hablo takataka Metapo seis se lembre Y metapo seis se lembre ¿Qué te pido? ¿Cuánto? Dos, tres minutos? Akshnife Akshnife ¿Quieres por la sub? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Me quedan ochenta minutos Pero darte cuenta que se consumieron diez minutos En los Diez minutos que estamos aquí Por cierto gente Eh paréntesis Cuando estemos viendo el trailer No estaremos haciendo caso a las donaciones ni nada de eso Pero son solo tres minutitos O sea luego de que lo veamos por primera vez Ya si quieren donar o algo así Ya lo pueden hacer Joaquito Bustamante Joaquito Bustamante Joaquito Bustamante se afilió a Metapod ¿Qué pasa mis panas? Aquí quince meses con ustedes Dejan los tres minutos Un beso en el nudo de globo a todos ustedes Un beso en el nudo de globo Los TKM Gracias Joaquito Pero si gente ¿Qué es? Primero vemos el trailer Luego ya si quieren donar donan Y opinamos todo lo que haya que opinar Ajá Así funciona esto banda ¿Qué opino? Vamos a ver Por suerte que yo sepa No ha habido ninguna filtración Y nada de lo que va a salir aquí Así que todo es sorpresa A ver si se da sorpresa la forma regional de... A ver si se da sorpresa el Blaziken de agua Uy yo quiero ver la forma presente de Pikachu Pero no presente ¡Hola Virta! ¡Canastos profesor! ¡Otro pinche puzzle! No wey dicen que van a sacar la forma copretérito wey Y la pospretérito A ver gente faltan dos minutos para... Bueno un minuto según... Ah si un minuto ¡Solo un minuto! Sir Vodok Sir Vodok Sir Vodok Sir Vodok Thank you Ay no sean así gente O sea... Hacen un trendelhype cuando va a empezar el trailer ya Y saben que no... ¿Por qué son así banda? Trendelhype Glitza necesita frenas Y esta justo... Pero Nibyl Esta justo cállate vida Esta justo al cien por ciento ¡Ay me recuerdas! Debo de apagar esas cosas por ahora Sí ¡Bájale jaleo! ¡Qué bobos! Sí apaga las cosas ¡Ay! También estas recompensas Se van a la chinga Tu hijo debe seguir dormido ¡Ay quiero dormir! Yo luego de esto tengo cosas que hacer Sí y bueno... ¿Ir a México? ¡Nah! Eso estoy temprano ¡Jejeje! Eso está en el fondo de mi lista de prioridades ¡Uy! Sí lo creo Ok, ya son las ocho Vamos a actualizar la ventana Péjale F5 esa madre ¡Invideos! 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 ¿Qué qué pasó? ¿Cuál? Tortuig... Cien bits Y... Román... Gracias ¡Invideos! 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 A veces suele ser a las ocho y un minuto Ajá Román se suscribió Con un elegante retras Por un año A nivel uno Gracias Vamos, vamos, vamos Quiero ver algo que no se le grafaya Grafaya, eh Grafaya, eh Grafaya, eh Sebastián Villanque Uno que es extraer, no directo Así que te puedo esperar un segundito más Ajá Gracias Sebas por la sub A ver Me pusieron la portada del Festival de la Luna que están haciendo de Clefairy Que lindo Me gusta mucho 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 El Masuda Kawaii no existe El Masuda Kawaii Tengo un pelucho de Clefairy aquí, gente Mírenlo, está hermoso Burro 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 pero kawaii Sí, es el feed de Clefairy Fue de mis primeros feeds Miren, estamos viendo Un universo alterno Donde Clefairy Si fue la mascota En lugar de Pikachu ¿Dónde está la información? Ahí está, ya Vamos a ver, vamos a ver Vamos a la música Sí, eso voy a quitarla ya A ver, a ver A ver, a ver Vamos a empezar 3 minutos 21 Ok, se ve bien eso A ver Que bonito Slowpuk 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 Mira, Koperahan Hay Kofan Hay un cangrejo ¡Ey! ¡Era un caballero! ¡Era un caballero! ¡Era un caballero! ¡Era un cangrejo! ¡Era un cangrejo! ¡Era un cangrejo! No, te asco, te asco, no Stonefolk Street ¡Suscríbete! ¡Es un caballero! ¡Tienes un caballero! ¡Es un caballo! ¡Es un caballo! Ok, son estudiantes Son estudiantes con gafas Son un gang Son un gang Hay que explorar. Ah mira a Hotun. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tipo de batalla? ¡Es Wario! ¡A la verga! ¡Sora líder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah mira! ¡Vece! La jefa del team no sé qué. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Está interesa! Es de fuego, lo más seguro es su team. Es team player bien hecho. Esa mamada que es eso. ¡Asco no! ¡Arven! ¡Ah qué guapa está! ¡Ah es un tío! ¡Oh qué guapa está! Bueno, sí está bonita la ñocla, pero sigue siendo una ñocla. ¿Es de piedra también? ¿Roca? ¿Piedra? ¿Cómo sale? ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Uy! ¡Es dominante! ¡Claro! ¡Es dominante wey! ¡Sí! ¡Es grande! ¡Claro! ¡Es dominante wey! ¡Sí! ¡Es grande! ¡Titan! ¡Ah la verdad! ¡Qué tamaño! ¡Ese es Shingeki wey! ¡Ese es Shingeki wey! ¡Ese es Shingeki wey! ¡Ese es Shingeki wey! ¡Mira la calle Victoria! ¡No wey! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Pokemonia! ¡Chairwoman! ¡Ok! ¡La presidenta de la liga! ¡De Monana! ¡Es la villana! ¡Ah! ¡Es la villana entonces! ¡Lol! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira ese gimnasio! ¡Sanflora volvió! ¡¿Qué es esto?! ¡Y no tiene forma regional! ¡Nah! ¡No! ¡Va a ver un líder nuevo! ¡Va a ver! ¡Grasky! ¡Glider! ¡Tipo planta! ¡Tipo planta! ¡Sí se parece! ¡Tipo planta! ¡Ay se parece mucho! ¡Glider! 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 ¡No puedo dejarme verla! ¡Glider! ¡Glider! ¡No! ¡Lo hizo planta! ¡No! ¡Ya por fin es planta! ¡Sí esta bueno eso! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Oye la música! ¿Qué es eso? ¡Megamans! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece jefes de Megamans Es para el pasado y futuro Eso parece Tiene mucha pinta Pulseman También esos diseños A ver, ¿no hay algo más? No, ya, ese fue el trailer A ver, a ver, a ver, hay mucho que procesar aquí Bueno, ni tanto Güey, quiero un Megamans de las espadas Mira, parece... Por la pinta que tienen esos Megamans, parece que son exclusivos Sí, güey Chances si vas a definir qué juego voy a comprar esos dos Ese se nota mucho que es de escarlata y el otro de púrpura Mira, es que... ¿Por qué lo dices? ¿Por los colores? Sí... Este se ve más femenino y el otro se ve más masculino Acaban de anunciar la Nintendo Switch OLED Edición escarlata y púrpura, ¿eh? Sí, mira Este se ve que es fuego Y el otro... ¿También fuego? ¿Son flamas azules? Güey, tienen... Videoteoría Esos Pokémon son los profesores, güey Es yo lo que te iba a decir, güey, tienen anatomía demasiado humana Me cuesta creer que son Pokémon Sí Ajá, estos son los reclutas genéricos de los equipos villanos Recordemos que según hubo algo que alguien notó Y es que las barricadas estas Son... Ajá Son... Sillas escolares, son butacas Como decimos aquí Sí, son butacas En huelga Que supuestamente una teoría es que el tema del bullying va a tener mucha importancia en esta trama Uy Ajá Ajá, mira Nosotros somos el Team Star Kid Nos fuimos para brindar y ver directamente Pero sabes... Un niño, ¿verdad? Grunt... Ajá Ajá Ay, güey, pero mira... Espera Quiero ver algo Algo Ajá Ah, qué bueno, mira... Parece que ahora los reclutas genéricos también tienen diferentes colores de piel O sea, no son solamente dos y ya Ajá Está bien eso Oh, igual como que siento que la verdad no resaltan porque... Bueno, entiendo el porqué Porque es el uniforme Pero eso mismo los hace no resaltar con los demás NPCs Nah, es que tienen el casco, ¿verdad? Y los lentes Y los cascos y los lentes, sí, pero... Híjole Y los chorcitos, güey Son los bullying nomás, güey Están arremangados Pero, ¿qué es esto que está pasando aquí? Es... O sea, no parece... Ay, güey No parece que es una batalla doble No A ver, avánzalo un poquito más Avánzalo un poquito más, a ver Sí, es que... Debe ser como un reto Eh... Pausale, pausale Cuando sale... Ahí está, es el nuevo Pokémon Sí, el Pokémon que es tipo Acero Veneno Es Acero Veneno Es Acero Veneno, sí, ¿ya lo vieron? Ajá, pausa ahí ¿Tiene un ojo nomás? ¿Tiene un ojo? ¿Tiene un cerro? Supuestamente esta cosa es un Pokémon ¿What? ¡Oh! Ya le vieron formar así, ¿verdad? El famoso Acero Veneno Ajá Sí, ese es el Acero Veneno Wow Ese motor es un Pokémon Sí Ajá, lo que está enfrente del coche Sí, sí, sí Es el motor Es el motor, tal cual El motor ¡Oh! Es un Dux No hay volteado de cabeza, güey Pueden que en la página oficial Ya haya algo sobre él ¿Quién sabe? Tal vez... Le van a hacer un impidim, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pantalones, Richard Me gusta su pelito Sí, esos pantalones Son como de cómo los mantienes arriba Si están tan anchos Son botas Son como... Son media botas, sí Pero también le di cuenta Es mi punto ¿Se ve chido? Son botas Porque, fíjense Es como un traje completo Lo que trae en realidad Ah, espera La respuesta está bien Las botas están feas No se llama Team Star Se llama Team Starfire Starfire Crew Starfire Y tiene un torco O sea, la tipa se nota desde lejos Que se especializa en fuego ¡Cris! 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 Es por la sub, Cris No, ese llama Team Star Ese como que es la parte de fuego No sé Y mira el logo de nuevo Es una estrella Eñangrejo Güey, el cangrejo está chido Sí, me gusta Es... Es una abominación contra la naturaleza Pero sí, qué bonito Este, güey De Shingeki no Kyoin ¿El Pokémon Caballero? Un Caballero Se llama Armarush 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 Ajá Lo chocaremos en la página Él es de Cerulch Me gusta mucho que se ve como sonrojadito Está lindo eso Si sonroja... Oye, esta versión gigante Esta versión gigante espero que sea capturable Y no solo hay que derrotarla y ya No lo creo Ah, mira The History Clif Titan Stony Stony Eso debe ser la historia del güey ese Ah, del Stony, Stony Stony, Stony, sí Güey, no mames que hicieron canon el titan yangrejo, güey El retumbar de los titan yangrejos, güey Sí, es canon el Shingeki, güey Clowns, ya No, güey No, güey Ay, güey, tenemos que enfrentarlo solo, yo pensé que el men nos iba a ayudar No, el titan yangrejo Porque el que graba no ayuda, güey Mira, como es un movimiento que aparentemente era de tipo roca Y por como se ve yo sí siento que es parte roca Pero ya veremos la página oficial, a ver Ajá, mira la tercera historia, la de la liga Take on the gym leaders Greta La presidenta de la liga Ay, güey, mira, Drippy sale en una estatua Está bien bonita, güey Una revista Ay, mira el letrero de Griden comiendo Está bien bonita Se parece a Regan, pelito largo Qué bonita Geta Se llama Geta 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 Un golpe en la Geta Ollita, no sé cómo se diga Jintez Ajá, sí, caos de flor Esa es como la primera prueba De Galar que era pastorear a los Gulu Sí, 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 viene siendo lo mismo Está bien El líder planta, güey, parece un pinche domador O sea, mira, lo que tiene es una liana con púas Como látigo Güey, y aparte sus colores principales no son el verde Qué está pasando Güey, se parece Nada más el cabello, güey Siempre tiene que estar ese estereotipo Sí Pero es verde oliva, güey El verde oliva es más para el veneno No para el planto Gracias, güey La cosa es que los líderes tipo planta Normalmente se ven bien amables Afables ahí Todo nice Pero este güey no, eh Sí Le gusta My Chemical Romance Yo siempre sé que tipo veneno Porque sus colores de vida Como es el Halloween Como que no va a acorde con Un tipo planta Oye, creo que A ver, ¿cuál sí? Puede que la interfaz no esté completa Pero se me hace raro que no muestre Ah, no quieren hacerlo Seguramente lo ocultaron El nivel del Smolip enemigo O puede ¿Sabes qué puede pasar? Qué? Ahora, como los líderes se pueden hacer en el orden en el que uno quiera Puede que no te quieran mostrar el nivel Para que te agarren de sorpresa O no sé Pero este líder tiene Tal vez Este líder tiene toda la pinta de ser el primero Nada más por ser planta Es el primero Sí, debe ser el primero Y en el mapa En el mapa aparece el primer Ese es de los primeros Ajá, mira, tiene un Sudogudo Seguro su tercer Pokémon Es otro de esta región Oh, no, mentira Tiene que ser este Porque lo teracristalizó Puta madre ¿Qué me están llamando? Hola, mitosh Trulogudo le llamo Trulogudo Qué cursiado Sudogudo planta Es Trula Ya por fin es planta, güey Digo, nada más le cambiaste las debilidades Sí, ya Y le aportaste un Stab Que tampoco importa tanto Güey, esa música se parece mucho a la de Galar Sí, se parece muchísimo Ay, miren cómo lo cual sigue Ahí se ve Lo que sí es que aunque los fondos Este... O sea, bueno Las texturas del fondo Su papá No es tan peor que Legends Arceus Pero igual sí se nota Lo... Que no están así tan de buena calidad Los modelos de los Pokémon y de los entrenadores están muy bien, eh Está muy bien, güey Viste la textura rocosa de este Sudogudo Sí, sí, sí Aquí se ve que este es el Coraydon Aja tuyo de la historia Y que ese Ciclizar fue el que atrapó a tu personaje y lo está siguiendo Creo, mira ahí se ve que está en el equipo Junpluf Tenemos a Salamence Ah, mira el... El cualita El cual así Y este nuevo Y el Mega Man Y la Mega Man Ajá, mira, güey Qué bonito es Es un Buster, güey, de Mega Man, no mames Sí, lo es Se ve ese raro que ahora el morado aquí es el físico Ajá Lo más seguro es que sí lo hizo el diseñador de Mega Man, ese es Pokémon, eh, el que hizo Rukidi Ah, es que en Game Freak hay uno que se hace, se hace, se hace manga de Mega Man Ajá Por menos la idea, sí Entre Mega Man y Pulse Man están esos La evolución es Falink, güey Ok, vamos a la página oficial A ver, la Haber que pusieron ahí, que la verdad no creo que hayan puesto todo lo que se vio En la página oficial se le pusieron lengua al Pokémon Motor Ah, sí lo pusieron O sea que ya revelaron al Pokémon Motor No lo han revelado Hay un arte, hay un arte y del equipo este y viene la nave esa, el coche y tiene lengua el motor Ok, vamos a ver, miren, aquí está, el caballero este se llama Armarouche Es tipo Fuego y Psíquico Uy Ay no Es psíquico, papá Altura 1.5 metros, ok, es una chaparrita Habilidad Absorbe Fuego A ver, su armadura es la fuente de su energía psíquica La armadura de Armarouche solía pertenecer a un guerrero de renombre Y es la fuente de la energía que el Pokémon usa para ejecutar sus movimientos de tipo psíquico Gracias a este poder también puede controlar la energía ígnea de su cuerpo para lanzar ataques Adiós el Fuego Hada, güey Se rige por los principios de la lucha justa Armarouche Cree en la lucha justa y retará a cualquier oponente sin importar como de fuerte sea Su especialidad es usar su robusta armadura para mejorar sus defensas y acabar con los enemigos usando su poder ígneo Movimiento disponible para Armarouche Cañón armadura, a ver que hace Cañón armadura es un ataque especial de tipo fuego con el que se mueve las hombreras de las manos Las junta para formar un cañón y luego dispara partes de su propia armadura como si fueran proyectiles Ok, que raro Se trata de uno de los movimientos más poderosos disponibles de Armarouche, aunque a cambio reduce su defensa y defensa especial Uy, es como... Es como... Es el... Es la bocajarra de fuego Es la bocajarra de fuego Y se ve que es exclusivo de él Pero es especial o físico Y es especial, o sea, él tiene el mismo efecto secundario Aquí lo dice De hecho me recuerda Me recuerda un poquito a... Mira, literalmente aquí dices un ataque especial Me recuerda un poquito a Marshadow por sus ojos y su coronita Ajá Baja defensas porque... Yo tapo coco Ajá, baja defensas porque como que se queda sin parte de su armadura Tiene sentido Sí Me gusta como la crestita espartana que tiene Es de Marshadow Se ve retro Seguramente... Digo que es un Falink Seguramente tiene 120 de potencia esa cosa Sí, es lo más probable Va a ser una bocajarra Ajá Si el Pokémon es bueno, este... Sí se va a ver... Sí se va a usar Ajá Ese ataque Se ve chido Esa madre... Esa madre en sol va a doler Es honesto Y... Lo único malo es que si el Pokémon es malo Pues... Lástima ese ataque va a estar... Es un muy buen ataque desperdiciado Un mal Pokémon Tiene debilidad absorbe fuego Así que... Por lo menos en singles para predecir un cambio está bien Al menos... Sí, puede ser útil La verdad es que parece que va a tener buen speed y buen ataque Y no va a tener tanta defensa Por ver el... El diseño del Pokémon Y ahorita es la habilidad normal, eh Todavía no sabemos nada de ocultas ni nada De ocultas Sí, nunca nos ponen las ocultas aquí Jamás ponen las ocultas Vamos a ver a la otra Oye... Esta se llama... Uy... Cerulech Ajá, lech de... Cerulech De filo, güey Me gusta más... Me gusta más a mí Me gusta más a mí Una cicatriz... Es tipo fuego fantasma ¿Otro fuego fantasma? Güey, yo la quiero Güey, yo la quiero Yo la quiero, güey Habilidad también... Está bien bonita esa También absorbe fuego y es más alta que el otro O sea, el otro es un chaparrito O sea, es su... En el... Güey, esta... Esta morra va directo a mi equipo así ¡Pum! Ya... Tranquilízate Porque tal vez salga hasta el final Eh... Mira, si el rumor es cierto Puede que este es el Pokémon que está... De la supuesta... Puedo hablar de filtraciones, ¿verdad? Pues... Te acabamos, así que... O sea, no... De su posible método de obtención es... O sea, no es spoiler ni nada Ok Supuestamente, según un rumor No se sabe si es verdad o no Estos dos cabrones tienen una pre-evolución en común Y según la versión evolucionan en este o en esta ¡Oh! Sí, supuestamente Supuestamente Si lo creo Ya, ya... Entonces las formas paradojas van a funcionar así No, o sea, es que estos no son paradojas Aparentemente son Pokémon normales ¡Oh! Es como Lycanroc, ponle Ajá, es como Lycanroc ¡Oh! Ok, ok Vamos a ver qué nos hace Tal vez de Pokémon es más alto que ellos A ver Los espadones que absorben energía vital Cerulech Luce una armadura cargada de rencor Y blandas espadas forjadas con energía Igne y Fantasmal Durante los combates se transforman en espadones que aumentan el poder del Pokémon Los cortes de estos espadones A ver, una pregunta, Nibi El Pokémon base supongo que ha de ser de fuego puro, nada más A ver Creo que algo así mencionaron, men Y que es un método Y... Según la información supuestamente Te digo Eso no se sabe si es verdad Es un método evolutivo bien rebuscado este Mmm... Es tipo... Es tipo... Runerigus esto Ok A ver, los cortes No es que... No es que sea difícil ser más alto que tú, acorde ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los! Hola, Axon Hola 15 minutos tarde sonó la alarma Chale Chale, qué mala onda Sí Los cortes de estos dos espadones Implingen heridas Por las que resuma energía vital Dispuesto a cualquier cosa por ganar Cerulech prefiere los combates cuerpo a cuerpo y no le importa usar tácticas basadas en ataques sorpresas tramposas se mueve con rapidez para aprovecharse de los puntos ciegos de los rivales, acercarse y asestarles un tajo con facilidad con las espaldas espadas, perdón a ver, movimiento disponible de Cerulech espada lamento espada lamento es un ataque físico de fuego que reúne los lamentos de los caídos a manos de las espadas de Cerulech lo que le permite condenar toda concentrar, perdón, estoy muy dislexico concentrar toda esa armadura en un corte constante la espada absorbe así la energía que emana de las heridas para que el usuario recupere hasta la mitad de los PS del daño causado por el objetivo la verdad yo creo que debe tener base de 80 de poder esa madre suena a que este Pokémon debe ser más tanky y el otro debe ser más rápido así por, aunque la apariencia me da lo contrario pero por por cómo lo están planteando este debe ser más resistente y el otro más rápido y fuerte quién sabe men porque el otro sí se ve más robusto, más defensivo ajá también es que no concuerdan los ataques que traen para el tan raro, sí para el arquetipo o sea, si el otro es el rápido este, no le conviene un ataque tanto de recuperar salud Armarosh y Cerulech ok están bonitos aunque parecen megaman pero están chiditos me dieron la misma impresión que cuando había a a Bysharp por primera vez que fue de parece jefe de México ajá, sí sí, lo mismo sí, suena igual mira, la verdad es que estos dos Pokémon me hacen encantarme ya más por la versión púrpura, eh o sea, me están pregúntelo que qué versión vamos a escoger que qué versión vamos a escoger no tengo idea necesito ver a dos Pokémon sí pero ahorita me estoy yendo más por púrpura a mí la morra me gusta más sí, la morra sí me gusta más la Cerulech güey las dos parecen morra si me preguntas a mí pero se ve más femenino este de acá se ve que tiene como el pecho aquí, se ve más delgadito y el otro mira se ve más masculino vaya, mira sí, un tanto más cuadradito son armaduras yo los veo igual yo también los veo igual no, yo no vamos a ver al Ñandrejo a ver oh, Ñandrejo, qué bien ah, mira sí, hacerte tipo Roca ah, solo es Roca solo es Roca Roca puro es igual nunca crees que no puede ir al agua Coraza Ira ¿cuál era Coraza Ira? eso no existe eso no existe es nueva es nueva o Caparazón que era la de evitar críticos no evitar críticos ajá 1.3 gracias Game Freak lo odio Clown un Pokémon con pinzas poderosísimas a ver qué dice aquí mirada giratoria de visión total Clown puede rotar sus protuberantes ojos para ver todo lo que hay a su alrededor eliminando así cualquier punto ciego uy uy, qué miedo acecha a sus presas colgando cabeza abajo de los alcantilados uy, hace como Ferrotron el único problema es que la sangre se le sube a la cabeza y se marea por lo que no puede aguantar mucho tiempo en esta posición no, el pobrecito esto va a ser una broma del anime seguramente que le caiga en la cabeza a alguien constantemente ajá sí pinzas fuertes y también ágiles las pinzas de Clown pueden agarrar cosas con mucha fuerza y una vez atrapan a su presa no la dejan escapar con una pinza aprisiona al rival y le impide moverse con la otra destruye sus defensas y le ataca donde más le duele la entrepierna en la ingle en la ingle si un Clown pierde una de sus pinzas en combate pasado un tiempo volverá a crecerle otra a la verga en ciertas horas en la región paldea las pinzas se consideran un auténtico manjar uy ah mira entonces no hay pedo si la cortas y le vuelve a crecer es comida infinita a ver aquí esta habilidad coraza ira esta primera vez que coraza ira la habilidad de Clown aparece en los juegos de la saga de Pokémon cuando los PS de Clown se reducen a la mitad o menos este sufre un arrebato de cólera su defensa y defensa especial disminuyen pero su ataque y ataque especial y su velocidad es rompecoraza rompecoraza pero en habilidad rompecoraza en habilidad ajá mira su ataque ha aumentado ha aumentado ha aumentado ajá pero solo parece que sea un stage parece que no está tan roto como rompecoraza ajá parece que se nota que es un stage entonces se podrá volver a activarse y recuperar salud sí ese es el verdadero problema y la cosa es que seguramente este cabrón aprende rompecoraza naturalmente mira el detalle es que no me preocupa tanto porque es roca güey eso sí de hecho sí deberías de preocuparte porque con rompecoraza y focusage si le sale el combo y puño pero es roca y puño vale pero la terracristalización sí la terracristalización ¿qué te pasa? lo va a volver un tipo bueno como hielo es de nivel 15 así que se ve que aparece temprano en el juego el cristal tendrá su gimmick tiene sus gimmicks a ver es el único ¿verdad? en personajes yo seguramente o noticias dale para noticias de más cosas noticias enviar pokémon a una función útil explorar ok esto es interesante esto es no ok enviar pokémon una función muy útil para explorar la región paldea deja tus pokémon viva mil aventuras parece que es algo como lo de que estaba en espada y escudo de la caja del pc o lo de pokepelag vamos a ver qué tal el sol y luna puedes sacar un pokémon para que camine contigo por los impresionantes paisajes de paldea cuando llevas a un pokémon contigo puedes usar la función enviar pokémon para enviarlo en la dirección que le indiques al hacerlo recogerá objetos de la zona e incluso tendrá combates libres con pokémons cercanos de forma independiente eso fue lo que vimos en el trailer que me pregunté sí o sea eso que estaban haciendo era por eso era que los envió a hacer eso ah mira parece que este esprigatito encontró un antídoto que lo mandaron a buscar ah y parece que mira tú puedes seguir explorando y te pone la barra de salud del pokémon que enviaste ahí para que sepas qué pedo con él ah entonces aparentemente solo puedes enviar uno quién sabe porque aquí dice ah si puedes sacar un pokémon al hacer el objeto sí parece que es uno a la vez a ver qué son los combates libres los combates libres son una nueva forma de combatir que se puede activar al usar la función enviar pokémon en ellos el pokémon comenzará a combatir contra pokémon salvaje sin que su entrenador o entrenadora tengan que darle ninguna indicación puedes enviarlo a combatir contra cualquier pokémon salvaje que veas e incluso a que encuentre especímenes contra los que enfrentarse él solo mientras tu pokémon está combatiendo de esta forma podrás hacer lo que quieras quédate cerca para vigilarlo o buscar objetos por la zona tu pokémon puede tu pokémon también puede conseguir objetos y puntos de experiencia al ganar combates libres domina esta nueva función para explorar cada rincón de paldea de la extensa paldea con tus pokémon wey eso hubiera funcionado en legends arqueos para los pinches paras de ah pinche para me están enfadando ten un distraite ahí yo estoy cerca seguramente mecánicamente me parece lo de legends que ves que tiras la pokéball cerca de un árbol o cerca de un mineral para que digas que recratea eso recoge eso algo así es como de ahora mira pelea con ese como ahora todos los pokémon están en el overworld seguramente es así ahí se está chingando a ver que más grafai deja su marca en la de inicio está lo demás ah ok aquí ver más descubre esto ahí está descubre tu propia historia metiante la búsqueda del tesoro la academia esto es septiembre 7 de septiembre es hoy sí 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 es hoy es hoy hoy es la academia a la que asistirás cuenta con un proyecto extracurricular muy especial puta madre ya me están asignando cosas lol el tema es la búsqueda del tesoro tendrás que explorar el mundo en busca de tu propio tesoro tú eres mi tesoro el one piece real ok mientras viajas por la región paldea vivirás tres historias que se entrelazarán durante tu aventura en la travesía de la victoria visitarás distintos gimnasios para hacerte con el rango de campeón o campeona en la senda legendaria te unirás a Damian o Damian para buscar ingredientes muy difíciles de encontrar esa tiene la pinta hasta ahora de ser la menos interesante por último en la vía Stardust Crusaders tendrás que plantarle cara al Team Star ok no se llama Starfire se llama Team Star un grupo de granulos que se dedican a sembrar el caos en la academia sí son bullies uy qué miedo me les dije eso las tres historias tienen lugar en el mundo abierto así que tú serás quien se encargue de decidir a dónde ir en cada momento el mundo es añero de Pokémon y humanos que estarán esperando conocerte mientras atraviesas la región paldea sin la brújula sin más que la brújula de tu corazón ay ay a ver travesía de la victoria y estar obligado por los levels de los disponentes a menos que te quieras arriesgar ajá a ver miren esto está chido el arte está chido el Zetitán 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 es bien grande Zetitán misterioso es enorme a ver la liga Pokémon gestiona los ocho gimnasios repartidos por la región si los entrenadores visitan los gimnasios derrotan a los líderes de gimnasio y después aprueban el examen de campeonato de liga conseguirán el rango de campeón una vez aceptes la invitación de Mencia que era la presidenta que creo que a no Mencia quien era era la rival esta no no ay si no me sé los nombres en español porque los hemos visto en los trailers en inglés bueno una vez aceptes la invitación de Mencia para perseguir el ansiado rango podrás visitar todos los gimnasios de la región es la rival ajá es la morrita esa de es la que está en el fondo ajá esa ajá Demencia el primer reto de los gimnasios el examen de gimnasio antes de enfrentarte al líder de gimnasio tendrás que superar un examen de gimnasio si es como en Galar ya ajá como en Galar el contenido de estos varía según el gimnasio pero en todos ellos aprenderás más sobre las costumbres y elementos únicos de cada localidad y el tipo de persona que es cada líder de gimnasio son flor encontrados hay que buscar son floras a ver Sagita se llama en español ella la presidenta de la liga Pokémon ay buenos días mira good 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 evil ay si wey no me sorprendería que ella también sea la mala o algo así mira wey wey ¿puedo decir leaks? ¿ah? no ¿es un spoilers? no no es algo ambiguo como siempre ay como Pepe como todo lo que dices cabrón como todo lo que digo este supuestamente un el de los de confianza dijo que en el trailer anterior fue donde vimos ya el villano pero no dijo quién es ah debe ser el viejito el anciano pero quién sabe ella no creo que sea mala porque sería repetirlo lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir es de que puedes ser mala conmigo cuando quieres ahora resulta que los villanos somos nosotros los villanos siempre fuimos nosotros ok Sagita es la presidenta de la liga Pokémon el organismo que gestiona los gimnasios de Paldea los gimnasios Pokémon de Paldea entre los entrenadores de rango de campeón de la región ella es la más hábil de todos ok ella es la Lionel aunque tiene un carácter afable su presencia es muy imponente y se dice que cualquiera que la haga llamar entrenador la admira que se haga llamar que se haga llamar que se haga llamar ajá al parecer anda en busca de jóvenes excepcionales que sean capaces de conquistar la liga Pokémon es una casa es probable que ella sea la campeona entonces recuerda que ya dijeron que el campeón no es una sola persona que son varios los que tienen el rango son varios pero ella se nota que es la mera mera a huevo la mera mera calamarera ya falta otra morra campeona eh estaban cuatro tiene ropa como de domadora es raro yo lo veo como algo por mal me chupé el colágeno ajá su traje yo la veo como militar inclusive no sé no es muy elegante es muy elegante esta tiene esta campeona tiene zapatos tiene zapatos tiene zapatos o sea que es bien alta güey ajá a ver a que traje con place Bryce líder de gimnasio de pueblo Altamia o sea que es Hubert sí güey es Hubert 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 no dudes que ya hay memes de eso a ver Bryce es el líder de gimnasio del pueblo Altamia un lugar lleno de flores y arte eres arte está especializado en Pokémon de tipo planta y se le conoce como un artista natural para él los combates Pikachu son puro arte y siempre intenta darles un toque artístico mamando así que usa el examen de gimnasio para juzgar la sensibilidad estética de los entrenadores me voy para allá con un puto qué sé yo con un garbodor es que ese güey ha de hablar en francés porque ay Dios mío a ver dice aquí oye su obra más importante es La Indolencia de Sonflora una instalación artística en la que se puede ver un adorable Sonflora en la extensión con expresión melancólica los expertos tienen extensas discusiones sobre lo que puede estar atormentándole es arte güey no me provoca nada vamos a la cineteca parece que se ha vestido como del cervantino lol Fernando noté que su pelo son lianas con espinas ajá también los botones de su camisa también son espinas todo tiene espinas en él el látigo tiene espinas su pito es espinoso lol en busca de las especias ocultas en la senda legendaria está chido este el espregatito el espregatito está bonito y está visco otra vez oh no ese espregatito soy yo al verlo la investigación de Damian o Damián para encontrar recetas saludables para los Pokémon le ha llevado a buscar unos ingredientes muy poco comunes conocidos como las especias ocultas drogas se dice que ayudan a restaurar la salud de los Pokémon que las ingieran para eso ya ah si drogas ya hay pociones cabrón las especias ocultas son muy poco comunes y solo se pueden encontrar en Paldea están protegidas por Pokémon dominantes usaron la palabra dominantes o sea son dominantes como dominantes como los de Alola hay que esperar tantito pero todo apunta que es parecido así pues mucho más grandes mucho más grandes y fuertes que los Pokémon normales lo que hace que conseguirlas sea muy difícil ha habido avistamientos de estos Pokémon merodeando por la región como a Damia no se le da especialmente bien combatir te pedirá que lo ayudes incluso se ofrecerá a prepararte algunas de sus recetas caseras estrellas si conseguís aceros con estos ingredientes tan poco comunes machaca a ver donación machaca a sus custodios y consigue las especias ocultas de Damian que yo tengo entendido que con este men es con quien investigas un poquito de la teracristalización mira se ve que la pelea es tipo se ve como la incursión Dynamax pero de uno solo o sea tiene una súper barbada HP que miedo tengo tengo miedo muy plegatito para donde estás tú necesito que me eches una mano sí pero güey me sorprendió que usaron la palabra dominante o sea no usaron alfa de nuevo me encanta el arte mira el esprigatito me puse aquí el pin que me dio acorde de esprigatito ese esprigatito es mi expresión cuando ve a esa mamada ahora cuando salga a la calle la gente verá y dirá Dios que basado tiene el mejor inicial de paldea bueno atención las mejillas que le pusieron al cangrejo está lindo verdad que sí está lindo está como de adorable así no le parece que está despídete bien amiga a ver enfréntate a los gamberros chaval esa es la lengua que dijo Pepe sí definitivamente esta cosa esta cosa es algo orgánico y mira como todos ellos montan ciclizar o sea que todos tienen uno ya no lo quiero todos tienen ciclizar no son no son únicos idiota todos tenemos uno la vía de stardust crusaders ok me gusta el diseño de los malos sí ajá el team star está formado por los estudiantes más rebeldes de la academia y lo conforman varios escuadrones cada uno tiene su propia cabecilla y su propia base las cuales están repartidas por toda paldea estos delincuentes se dedican a causar problemas y se lo hacen pasar muy mal a los alumnos y profesores de la academia alterando la habilidad sí y usando tácticas de reclutamiento un tanto agresivas dirígete a sus bases y plantales cara hacen así por lo que me da a entender es que la morra que vimos no es la única líder o sea es la líder de fuego por eso decía star fire es la primera vez que quizás creo que es la primera vez que ajá que el team star el símbolo es un símbolo y no una letra o sea todo sí es cierto es un símbolo viso que eres por la sub viso 47 se afilió a metapod finalmente pude suscribirme siempre me regalaban subs pero sentía que tenía devolverles todos los buenos momentos que me hacen pasar ay gracias no hace falta pero gracias pero sí todos los reclutas hacen la pose como con la estrella no mentira me equivoqué los primeros sí fueron el team school que hacen una carabela es cierto es cierto es cierto team school mentira mentira el team school es su primero banda está raro como que tiene varios bandos de fuego de quién sabe qué más debe ser de la versión de hecho lo que están haciendo es que cada historia tenga sus gimnasios o sea cada dominante va a ser un un boss y cada líder de pandilla va a ser un líder de gimnasio por decirlo así o sea que en teoría son veintitantos cintas no sabemos si son ocho de cada uno pero pues sí va a ser eso básicamente lo que están haciendo lo cual sí me agradó bastante ese es el juego más duradero puede ser a menos ya los speedrunners encontrarán la forma de en tal ruta aparece tal pokemon lo puedes atrapar con tal pokemon y te lo rushes con él como le hicieron en arqueo sí visita las bases del team star para enfrentarte a sus jefes cuando visites la base de cada escuadrón los reclutas enviarán a sus pokemon sin parar para cortarte el paso si derrotas a suficientes pokemon dentro de un límite de tiempo que eso fue lo que vimos en el trailer podrás retar a su jefe a un combate aprovecha la función de combate libre para mandarlos ajá nueva en estos títulos para superar las incesantes oleadas de pokemon que enviarán los reclutas del team star hay que andar con seis a huevo aquí e ir culando en chinga nota los uniformes de los miembros del team star dependiendo de la versión del juego que tengas ok ajá luego vi que decía torkoal pero está chido que usa el torkoal chido que ese coche se parece al que usa wario en mario kart double dash solo que dorado pero ahí está ese puntito rojo es torkoal cuando haya superado cuando haya superado las oleadas de los reclutas su jefe aparecerá subido a un coche tuneado lol lol llamado autostar al parecer este vehículo tampoco te pondrán las cosas fáciles durante el combate si te enfrentas a los jefes no solo tendrás que derrotar a su equipo pokemon también a sus autostar supongo la gente que sabe igual y si te enfrentas entre comillas al coche siendo el motor el pokemon exacto quizás pero es que ahora me pregunto si el pokemon se llama autostar o es lo que hace no 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 sabes que es lo que yo creo que lo que va a cambiar es el diseño del auto pero el motor va a ser el mismo va a ser el picasa mira aquí se ve que esta es la líder de fuego y tiene pinches llamas mira jefa del escuadrón Melo jefa del escuadrón es chedar en el grupo de juego de team star ella no es la jefa 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 es una de las admin vaya no ajá de team stars fire crew o sea del grupo de fuego del grupo de fuego si Melo es la jefa del grupo de fuego star fire club del team star del escuadrón es chedar es la entrenadora más completa del equipo y sabe arreglárselas con cualquier problema que se interponga en su camino aunque sea con mano dura da la impresión de ser fuerte y algo tosca pero su determinación para conseguir lo que se proponga ha hecho que se gane la confianza de sus compañeros nota los uniformes el collar está bien chido su diseño pero está mejor jugarlo en en escarlata en escarlata solo por el el collar el collar morado se ve raro oye Jackson trae las mamalonas como tú trae las mamalonas mira la del cañi esas se las pondría power para que veas entonces personajes personajes originales aunque creo que son las descripciones que ya leímos ajá Barry desde el gimnasio flores y arte artista natural sí dos fotos de él qué más ajá sagita es como la cogita nadie me quito estoy vieja y fea me lo agita güey las agita es la presidenta de la liga de pokemon la más hábil de todos sí es la lionel vaya a ver sí ya vimos todo básicamente igual y aunque no hay exista no 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 pone pone a la a la de fuego güey aunque no exista formalmente un campeón o lo que sea si único a lo mejor ella es como que el reto final ajá seguramente es probable ahí es solo el campeón el nombre en español una letrilla mil me gusta el enterizo que tiene puesto guante mira de flamas está está muy está muy chula sí está muy chulo el diseño es un diseño muy cargado y bueno parece glam rocker una madre así está chido me pregunto cómo serán los otros y de qué tipo serán quiero ver más fotos quiero ver más fotos güey de hecho creen que creen que tenga algo que ver con fue coco no no creo capaz y los güeyes estos sean cuatro y sean los cuatro tipos básicos agua, fuego, planta y eléctrico y eléctrico es que el pelito el pelito me recuerda un fue coco también un poco sí videoteoría eso esas esferas luminosas que están ahí son blasféfalos son cabezas de blasféfalos son blasféfalos matados güey shiny era tan rica que pudo matar a blasféfalos shiny ajá es que déjame déjame ver algo y güey de nuevo porque todos son tan guapos dios mío sí güey se pasaron de lanza con agua pura hasta este güey que se ve todo demacrado se ve bien guapo el Hubert Hubert déjame ver algo algo rayos es guapísimo oh dios mío es guapísimo es que eso explicaría entonces por qué las banderas del mapa son de diferentes colores del team star ese como se llame se ve que son colores amarillo azul hay una morada hay una morada veneno fantasma o veneno de hecho estoy pensando que a los que los tipos que no se especialicen los los gimnasios se los pueden dar a los del team star sí es lo más probable no creo que repitan tipos es probable es un poquito lo que hicieron en ay dios mío me choca tanto este muro mira la textura repetida una y otra vez sí sí güey o sea se ve la verdad los modelos de los personajes de los Pokémon están muy bien pero híjoles se ve que esto ya no será tan común como antes pero que siga ocurriendo si me da cosa sí la verdad pero bueno esto se hizo a la vez que Legends así que esperemos ya que para la siguiente generación esto no ocurra por favor que lo disimulen más sí ajá está bien repetir texturas como aquí por ejemplo como aquí mira que aquí se ve que está repetido si te fijas muy bien pero güey a simple vista no te das cuenta pero no es incómodo ajá no es incómodo pero mira ya más atrás este o sea en ese mismo o sea pon tus ojos en medio arriba en medio ¿dónde? no 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 tienes que regresar no no en medio ahí pausa en medio en medio en medio arriba sí en fondo del medio ahí se ven los cuadros con tu puntero señala Nibi sí 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 ahí se ve que está repetido eso mismo ay Dios está muy está más o menos disimulado bueno también es por el ángulo de la cámara es por la sombra pero sí se va a ver es por la sombra pero sí se nota que está igualito y cuando te acerques vas a tener el cantilado del que uso lol mira por ejemplo aquí también lo disimulan más en ese muro que está allá atrás te digo no soy programador ni nada pero no entiendo por qué hacen eso no hacen eso en todos no es que seguro si saben notar si lo hacían de haber más este en los más grandes es donde se nota ajá ajá mira todo eso son estoy viendo cómo se dice cómo se dice eso ah sí banderas de color morado azul rojo y verde ay mi odio ay mi odio ay mi odio ay mi odio pero la ay es que está está hasta el final del mapa tiene una veloz ball ella tiene una veloz ball me gustó mucho esta presentación de personajes como si fuera todo como que está todo en un cuaderno como el manual de supervivencia escolar de mi escuela a los créditos de spiderman o de miss marvel esto no me recuerda a rvd ya sería culera si no ok me gusta eso si me gustó a ver mira pinche pinche torcoles si va a donde está fue coco y le pega si desde allá vamos a ir ah que ay no no regresale quiere close up en la morra ajá ya en serio me llama la atención que si se ve texturoso de cuero este lo que trae puesto lo negro lo blanco y lo demás no este si mire la línea en el medio de la textura ajá exactamente se nota este les quedó en serio los modelos de los entrenadores y pokemon están bastante bien porque ese fue un fallo porque ese fue un fallo que tuvo legends porque por ejemplo el hada más la nacaranda si tenían cositas en su ropa que si se veía bien borrosa wey tal vez más de cerca si se vea borrosa pero a esa distancia se ve muy bien esta moneta contrasta mucho también con la derecha el muro de la derecha el muro de la derecha se ve repetidón cangrejo cangrejo clown se llamaba el camino de leyendas no voy a ya hagan el top wey de los cangrejos regionales ya se puede técnicamente ya se puede mira que lindo el globo de 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 premier bowl es un globo es real y si me llevo un niño pobre niño son bombas que te iba a decir hay un video que yo estoy esperando que salga este juego para poder para poder hacer un top 10 y no un top 9 porque necesito que esta sea la décima región contando a hisui como una región propia ya si está tan lindo el cangrejo sonrojado no pinche cosa culera ahí se me derrotaste ahí si justo aparece ese otro de hecho esa presentación me recuerda mucho al goma de celda de lo carina lol clown clown me molesta un poco que sus ojos no sean totalmente redondos que todavía se dan polígonos si un poco victory road victory road la rigan la rigan que si se baña rigan como leche de woman rigan que se baña dios si va aquí gracias eso 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 es indefinido cuando va a pasar pero gracias es que ni siquiera estamos en campaña ahora en campaña espérense al nuevo sextenio gente sextenio la aceituna con bernadetta ajá huber y bernadetta en mi partida se terminaron cazando en la mía en la mía también en una de las que jugué también se ve bien me gusta como se ve el sudogudo todo rocoso es lo que digo los modelos de los pikachus y de los entrenadores están muy bien o sea aunque lo único malo es que si contrastan luego con el fondo como dice lo bien que de hecho se están con el fondo que está xd me gusta este fondo no está terrible pero me gusta que hay entrenadores viendo el encuentro en vez de que sea algo privado como lo era antes de galas era una peso ball no era la la bola teracristal teracristal mira recuerda que en vez de ser una pulsera es que tú a esa pokeball lo que haces es que es como las cápsulas de sino no te acuerdas que tú pones la pokeball ahí adentro le metes cristal ya me acordé si 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 un protector donde metes la pokeball y la lanzas y ahí sale el pokemon teracristalizado flor tengo entendido que es eso y no es una propia pokeball pokeball como tal son variantes ah mira aquí se ven más cositas del mapa vamos a ver veas donde quieras aquí mira por ejemplo ahí se ve que está corriendo con un gyarados con una ajá ah mira aquí está chance en una oye ahí está gudra ahí está la patona una sarina durmiendo la pata ahí está tropius medichang gogoat unos drowsy ahí se ve que está enfrentando un npc que lo vio que lo vio cufant ay parece que hay magicar en la costa pobrecitos lol que más que más y creo que ya y aquí está el wey razonando al frío ah mira un peliper hola la patona sometida ahí está si está durmiendo si te digo se nota que visualmente tiene sus carencias pero híjole que se ve divertido este juego ojalá y lo sea ojalá y lo sea se ve bien divertido la verdad si te tengo muchas ganas así se ve mejor que espada y escudo y esos dos pikachus de megaman están chiditos aunque me estoy decantando además por ya el morado yo ya creo que voy por purpura definitivamente yo ya yo le echo definitivamente alguien tiene que sacrificarse y jugar al escarlato yo voy a jugar al escarlato esta vez no voy a ser yo esta vez no voy a ser yo jodanse nunca me valoran bueno le voy a decir a vil que lo compre yo también acorde lo voy a jugar a mi me dan igual los megaman no se furra lol aunque aún necesito ver más si sacan algún pikachu que me interese más en la versión escarlata si me voy por esa yo me voy chicos nos vemos adiós pa' todos bye bye pa' todos bye chau chau bye besitos en el mofle chau chau we're just making on our adventures in the spirit in spade go to offer tiene para ofrecerte ah que en general el futuro no me llama mucho la atención siempre me ha interesado más el pasado ah por eso vives estancada en el pasado así es la nostalgia no es buena la nostalgia no es buena mata el alba y la ah no así no iba estrella tienes que dejar el pasado atrás acorde y mirar hacia el futuro eso lo dicen mirar hacia el futuro de la familia del futuro como era como era el meme con esa película de si te sientes mal por un spoiler recuerda que a este men al niño rubio le spoilearon toda su vida si eso no es cierto después se me olvida por el honro si we pues yo creo que podemos ir dando raid o que supongo como quieren pues si fue divertido no vi cuantas personas tuvimos durante la emisión del trailer pero bueno no 400 500 ay el grupo tiene que estar al reventar ahora si obviamente que si lo voy a moderar cuando eso termine los quiero mucho megamanis si quieres ya no veo porque no ya lo dije ya salió el trailer en español aquí está todo ya gente estamos en el horario españita a ver quienes están muy chido el cangrejo la neta muy chido está bonito si lo único que si como dice pato como que si me da un poco de cosa que los ojos se le ven poligonales por el juego pero pero me encanta que las mejillas se le ponen rojas cuando ataca viste si está bonito no le hagan caso banda si ese cangrejo pudiera se comería a sus padres y sus papitas me llama la atención el pelo de la morra se me hace que es una referencia a un pokémon quien sabe el pelo de la morra no creo puede que sea solo un diseño extravagante quien sabe a veces si lo son pero no siempre como el moñito de la sofora no me sorprendería que si saquen un pokémon que se parezca al peinado de ella pero saber porque ese es otro estereotipo si tu cabello si quieres ser líder de tipo agua y tuviste la desgracia genética de que tu cabello no es azul tienes que estilizarte para que te parezcas a un pokémon de tipo agua si tienes que estilizarte como se llama el caballero moradito el fantasma terminen hecha terminen hecha bueno obo es esta obo es esta chau chau banda bye 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 cuídense chau bye bye chingala bye